Os preocupáis mucho de intentar buscar mujeres y no sabéis cómo elegir amigos. Os preocupáis mucho de elegir a vuestra pareja y no habéis tenido ni puta idea durante toda vuestra vida de seleccionar amigos. Quiero recordar que como hombres, tener un grupo de amigos es algo fundamental. En los hombres, al menos antes existía la palabra, la lealtad, es algo muy distinto a la amistad entre mujeres. Por eso, que básicamente es algo muy importante tener un buen grupo de amigos. La cuestión es que la mayoría de hombres, si tú lo realizas, mantienen sus amigos desde primaria hasta cuando mueren. Y eso indica una inmadurez impresionante. Nos tenemos que dar cuenta de que tú cuando apareces en el mundo, es como que haces spawna aleatoria. Apareces en un sitio, pum, donde te han puesto tus padres. Te llevan a un colegio, pum, sin que tú decidas nada. Con un agente X que no tiene ni puta idea, nada. ¿Qué pasa? Pues evidentemente en un principio todos nos hacemos amigos, porque al final no tenemos los mismos intereses cuando somos niños o chavales. Que si videojuegos, que si mujeres, tu enterías, ¿no? Pero claro, la gente va madurando, va creciendo, cada uno coge una dirección, esto y lo otro. Y te das cuenta de que, igualmente, aunque las personas ya no sean totalmente, vamos, tengan objetivos totalmente distintos, sean absolutamente dispares. Unos busquen X, otros busquen Y, unos limiten a otros, siguen siendo amigos conocidos. Bueno, amigos. Siguen estando muy unidos, siguen quedando de forma muy habitual. Y hay que tener claro algo, chicos. En primer lugar, toda información que dejas entrar a tu cabeza, bien sea audios, podcast, bien sea tus amigos hablando, te está influenciando. Aunque tú no lo creas, esa mierda te está influenciando. Por eso no recomendamos ni escuchar las noticias, ni escuchar muchas veces a vuestros padres, porque os van a relocir mucho en lo que estáis pensando. No escuchar a vuestros amigos de mierda que no os están dando nada. Entonces, cuando tú estás rodeando continuamente de personas que viven o que viven en cierta energía, que viven en un mundo con ciertas ideas, lo que te van a hacer, aunque tú no quieras, es influenciarte. Evidentemente, con el tiempo te vas haciendo más fuerte, más resistente, y esas ideas cada vez te rebotan más y no te afectan. Pero esto, como digo, hemos llegado nosotros a un punto X porque llevamos mucho tiempo rebotando a gentuza. ¿Vale? Pero la mayoría de gente no tiene esa capacidad. Entonces, lo normal es que con el tiempo vayas tú, como mejoras como hombre, como tienes nuevas formas de ver el mundo, como tienes nuevas aspiraciones, buscas a hombres que tengan esas mismas aspiraciones. Y la realidad es esta, señores. El 99% de los hombres, y más en países como España, buscan ser funcionarios, buscan la mediocridad, buscan una vida normal. Nosotros que estamos aquí buscamos la excelencia, ser hombres 360. ¿Qué pasa? Que ese grupo de personas que quieren ser excelentes, que quieren ser hombres de alto valor, hombres 360, es limitadísimo. Es un grupo de personas que forman parte, como digo, del 10%, vamos a poner del 20%, porque un 10% ya ha llegado y otro 10%, por así decirlo, está intentando llegar. Por poner unas cifras aleatorias en este sentido. Pero vamos, que es algo muy pequeño. Y tú sigues relacionándote con la misma gente. Y tú sigues haciendo planes de la misma manera. Y sigues prestando atención a esa gente. Entonces, el 99% de los hombres con los que te relacionas no deben ser tus amigos. Eso no quita que no les conozcas, que no les tengas, por así decirlo, a tu lado. Hay que tener conocidos hasta en el infierno, se dice. Pero eso no significa que les tengas presentes continuamente en tu vida, como puntos de referencia y con los que quedes de forma habitual. Personas a las que llamas amigos, primero, deben ser muy pocas, y segundo, tienen que estar muy bien elegidas. El 99%, diría más, 99,99% de la gente no está facultada, capacitada para ser tu amigo. Y es que además, seguro que habéis escuchado, si habéis visto algún vídeo, habéis leído artículos tal de desarrollo personal, la típica que te dicen los millonarios, de tienes que dejar a tus amigos. Vale, no se refieren porque sean malas personas, no se refieren a eso. A lo que se están refiriendo es que realmente es gente a la que tú no has elegido. Es gente que, bueno, si estás como estabas en esa ciudad, en ese momento concreto, y en ese sitio, has conocido a esos cinco. Pero es que si hubieras estado en otro lado, hubieras conocido a otros cinco, y te hubiera dado completamente igual. ¿Vale? Ese grupo de amigos no lo has elegido. No es gente que digas, joder, voy a ser amigo de este, porque es que me está aportando esto, esto, esto y esto. No, no eres amigo suyo por eso. Simplemente porque, bueno, nos hemos conocido toda la vida, hemos vivido más o menos juntos, y que sí, que eso tiene su valor per se, muy bien. Pero lo que decimos, manténelos como conocidos. Si tú quieres llegar alto, vas a necesitar amigos que primero estén en el mismo proceso o ya hayan llegado. ¿Vale? Porque si no te van a echar para atrás. Que es lo que pasa muchísimas veces en llamadas, sabéis, vamos, mil veces nos habéis comentado eso. Es que mis amigos no creen en mí, piensan que estoy loco, no sé qué, no sé cuál. Ya. ¿Y por qué los estás llamando amigos? Esos son tus conocidos, son tus colegas de toda la vida, pero búscate amigos de verdad. Crea una hermandad, que realmente una hermandad es eso. Es un grupo de amigos más otras personas que te pueden ayudar de otras formas, que no son necesariamente tus amigos, pero bueno, tienes un contacto con ellos y os beneficiais de una relación mutua de utilidad, ¿no? Vale, tú me vales para esto, yo te ayudo con lo otro. ¿Vale? Pero es muy importante, de verdad, que cojáis amigos que os aporten. De verdad, es que lo de los grupos que conocéis de toda la vida, tío, que normalmente no aportan nada. Tienes que acostumbraros que cuando vais creciendo en la vida en todos los sentidos, espiritual, económico, todo lo físico, vais a tener que dejar atrás a personas, porque esas personas son lastres. Y si no eres capaz de decir adiós, lo hemos dicho más veces, primero tienes que saber decir adiós a ti mismo, porque tienes que dejar atrás tus versiones para generar una nueva, pero también vas a tener que decir adiós a muchos amigos, a esas personas que tenías cariño, pero que realmente las cosas ya no son lo que eran. Te vas a tomar cerveza si habláis de esto. Porras y yo, siempre que quedamos, excepto cosas, días concretos, obviamente que estás diciendo chorradas porque todo el mundo tiene momentos de decir gilipolleces, no vamos a ir de eminencias, pero solemos quedar y hablar de dinero, de estrategias de negocio, de mujeres, de proyectos de futuro, cosas siempre las mismas. Y al final, y esto es verdad, cuando hablas todo el rato de una cosa, acaban saliendo ideas. Y siempre estás vibrando en la misma energía y siempre tienes la cabeza donde la tienes que tener. Si tus amigos están hablando de fiesta, de esto y lo otro, de verdad, aunque creas que no esa mierda te está lastrando y tienes que buscar amigos nuevos. Eso no significa que te alejes y que te aísles para siempre, pero sí quizás tengas que valorar un poco más tu soledad. Y en segundo lugar, empezar a hacer movimientos para conocer a esas personas nuevas. Y al final os pasa lo mismo que os pasa con las mujeres. Es que cualquier mujer que conocéis, la convertís en pareja, cualquier persona que conocéis, la convertís en amigo. Es como que cualquier persona os vale para meterla en una zona íntima, interior de vuestro círculo. Es decir, todo vuestro círculo de personas forman parte de lo mismo, excepto vuestra familia, que es el núcleo, el resto están a la misma altura, prácticamente mismo nivel. Y no nos damos cuenta de que al final, como digo, que para hablar nos vale cualquiera, que para follar una mujer nos vale prácticamente cualquier mujer, que para salir de fiesta nos vale cualquiera, pero ¿cuáles son tus amigos? Esas personas de las que te puedes fiar. Que ya no solo ves que piensen como tú, sino que tengan los mismos valores. Y tanto en una pareja como en una amistad, aunque tengáis objetivos distintos, porque no quiero yo que sé, pues quieres ser ingeniero increíble de no sé dónde, de Tesla, y otro quiere ser un emprendedor de X o Y. ¿Vale? Pero las dos personas estáis aspirando alto. Sobre todo tienes que tener mismos valores. Aunque tengáis, como digo, incitaciones o tengáis aspiraciones distintas, hay que tener los mismos valores, como la lealtad, como, como digo, tener la red pill, lo que decimos siempre, ser amigo de Blue Pillars, es un puto riesgo brutal para vosotros, de verdad, aunque no lo creáis. Que tengan esos valores, como digo, quizás más tradicionales, que sean trabajadores, ambiciosos, porque si esos valores no están allí, como digo, si es una persona sin palabra, como nosotros hemos tenido conocidos, personas que no son leales, personas que son traidoras, gente así, ojo, porque tú puedes tener unos valores, como digo, de ser una persona muy recta, pero si te juntas con estas personas, a lo mejor piensas que van a ser como tú, pero no son como tú. Y entonces, tenéis que buscar y cerrar mucho vuestro círculo. El 99% de las personas no deben tener acceso a información, a vuestros sueños, y a todas estas cosas. Y vuestros conocidos, vuestros padres, vuestra... todo ese círculo, realmente tampoco tenéis que pedir que confíen en vosotros. Tampoco podéis pedirles que crean en vosotros. Vuestros padres os quieren, ¿vale? Pero no... es muy difícil que lleguen a entender lo que estáis buscando. ¿Vale? Como mucho lo va a entender esa persona con la que estás haciendo el negocio, esa persona que está pasando por lo mismo que tú en otro sector, etcétera, etcétera. Esas son las personas con las que te tienes que juntar. Por eso nosotros estamos trabajando para crear un grupo de personas realmente con la misma mentalidad, like-manded, que sí que es verdad que hemos tenido contacto con personas que van de X y son Y. Que van de yo busco mucho mejorarme y de repente son unos traidores, unos desleales, unos que son como mujeres prácticamente que van cambiando de decisión cada dos minutos, que no tienen nada claro en la vida. Pero sí que queremos formar un grupo, como digo, al final de personas de una hermandad real, aunque sea mediante online, pero que se pueda hablar de lo mismo, que tengamos, como digo, objetivos similares. Y eso es lo que debéis centraros. Que es muy importante saber seleccionar a mujeres, pero te aseguro que si no sabes seleccionar a una amiga, cabrón, ¿cómo vas a saber seleccionar a una mujer? ¿Cómo vas a seleccionar a una mujer? Y el problema realmente con esto es el componente que tiene emocional, ¿vale? Porque si aplicamos la razón, vamos a ver, si mi objetivo es correr en Fórmula 1 y estaba con los chavales haciendo karts, ¿vale? Si ya he pasado a una liga superior, si ya estoy corriendo en Fórmula 1, evidentemente no voy a ir a entrenar con los karts, ¿verdad? ¿A que todos lo entendemos? ¿A que es racionalmente lógico? ¿Vale? Pero tú estás haciendo eso. Tú quieres ser un Fórmula 1 a nivel dinero o inversión o lo que te dé la gana, pero sigues quedando con tus amigos de toda la vida que trabajan en Telepizza y en Mercadona. Evidentemente no te van a aportar nada, eso es lógico, pero ¿qué pasa? Que como tiene ese componente emocional, decimos, ¿cómo me voy a alejar de ellos, tío? Es que llevan toda la vida conmigo. Vamos a ver, ¿qué quieres? Que no te estoy diciendo que no vuelvas a hablar con ellos en la vida. No, no significa eso, pero deja de pasar cuatro horas a la semana con ellos porque no te están aportando nada, simplemente estás perdiendo tiempo. Que te lo quieres tomar como quien se echa una partida al Call of Duty, tú te vas con tus amigos y hablas una hora, perfecto, es socio puro, pero no estás haciendo algo que de verdad quieres que te reporte algo, ¿vale? O sea, si yo quiero tener una conversación interesante, pues sea que personas puedo llamar y a quienes no. Y todos los conozco, sí, sí, pero hay personas con las que no se puede hablar de ciertas cosas. ¿Cuántas veces hemos visto en llamadas, por ejemplo, que nos dicen es que si saco el tema de la red pill, el tema de la seducción, tal, en mi grupo de amigos se ríen de mí? Pues estás en el grupo de amigos equivocado, tío, yo lo siento. Evidentemente da pena darte cuenta que te vas distanciando de la gente y lo haces prácticamente muchas veces sin darte cuenta y sin forzarlo. Otras veces lo tienes que forzar porque estás muy emparanollado y muy metido en la mierda y no te das cuenta de que esa mierda te lastra, ¿vale? Pero otras veces lo vas haciendo y te distancias porque, como digo, es que no hay objetivos nada, o sea, cada uno está buscando una cosa, o sea, vuestra vida se separan y los caminos a veces están juntos y a veces se separan, ¿no? Pero una duda que fue, es impactante, sinceramente, yo estaba, me acuerdo, comiendo con mi familia, no con mi familia y mis padres, pero vamos, con una familia más amplia, tíos y tal, y nos salimos un hermano, mi hermano, un rato, mi hermano y yo fuera, ¿vale? Y éramos, o sea, hay mucha gente en mi familia, mucha gente y yo me acuerdo perfectamente y me siento, no, me siento que no encajo y segundo, porque encajar no encaja nunca, siento que no me siento bien, como que mis energías vibran más bajo porque les oyes hablar de sus proyectos de vida, les oyes hablar de su trabajo, de sus aspiraciones y digo, hostias, que bajo piensan, o sea, que aspiraciones más, no sé, y te das cuenta de cómo, antes les mirabas como, porque claro, tienes primos, tienes tíos que dices, joder, te les miras como guau y ahora dices, hostias, que de verdad, que piensan tan poco, tan básicos, y tan, no piensan en un nivel como el que estoy pensando yo y de verdad os digo que a nivel de energía yo me sentía lastrado y a lo mejor vosotros no os dais cuenta pero yo cada vez me estoy dando más cuenta de que las personas de verdad te pueden dar un tipo de energía muy distinta a la que te dan otras y con unas personas te sientes como guau, voy a tope y con otras dices, hostias, que estoy por los suelos, macho, ¿vale? y entonces simplemente tenéis que iros alejando y entender que el camino al éxito, el camino a la excelencia, el camino al hombre 360 es un camino solitario, si la red pil es minoritaria, imagínate la red pil unida a, pues como digo, buscar en este caso ser hombre de 60, dinero, tal, tal, es algo muy reducido y lo diríamos siempre, al final el Lamborghini solo tiene sitio para dos personas, es un sitio exclusivo, somos gente exclusiva, somos gente distinta, somos gente que no podemos estar con cualquiera y si no aceptas eso y lo que quieres es vivir rodeado de multitudes, pues esto no es para ti.